Esta vez vamos a hablar de los virus y bacterias más comunes en tortugas de tierra. ¿Qué vamos a decir en la época que vivimos de los virus, verdad? Sabemos que hay que lavarse las manos mucho y tener mucha higiene. Pues en las tortugas es más o menos lo mismo. Si vamos a tocar una tortuga diferente a la que está albergada en un sitio diferente, una especie diferente o algo así, hay que lavarse las manos y tener cuidado en niños menores de 5 años. Lo que nos debe de quedar claro es que el sistema inmunitario de una tortuga depende de las variaciones de temperatura, de humedad ambiental, del estrés, alimentación, iluminación. Una tortuga mal alimentada, mal mantenida, tiene más riesgo de estar inmunodeprimida y por lo tanto más posibilidad de tener una enfermedad infecciosa muy elevada. Las curaciones de las enfermedades dependerán del tratamiento con antibiótico, baños de agua tibia con calcio más de 3 y el mantenimiento adecuado en cuanto a la higiene. Las enfermedades de origen infeccioso tienen una gran repercusión debido a su gran propagación y riesgo de mortabilidad masiva en grupos de tortugas grandes. Habría que recurrir a antibióticos tipo tilosena y enrofloxacina. La tilosena es para combatir la neumonía, congitubitis, leptospirosis y micoplasma. Y la enrofloxacina es el medicamento más eficaz con potente acción bactericida. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a hablar de los virus y bacterias más comunes. El adenovirus. El adenovirus causa problemas estomacales, intestinales y hepáticos. Los animales jóvenes, viejos y estresados parecen tener más riesgos. Hay tortugas que tienen el adenovirus y no están enferma, pero transmiten la enfermedad. No existe tratamiento ninguno, solo medidas de apoyo, como antibióticos, apoyo de líquidos y buena alimentación. El herpervirus. Si la tortuga está fuerte del sistema inmunológico y bien alimentada, suele causarle una enfermedad leve. Sin embargo, cuando la tortuga está estresada o inmunodeprimida, pueden causar una enfermedad mucho peor, incluso mortal. La superpoblación, temperaturas inadecuadas, falta de luz, falta de higiene, la deshidratación, mala alimentación. Hay tortugas que pueden sobrevivir al virus, pero pueden ser portadoras y transmitir el virus. Animales sanos. El herpervirus causa lesiones en la boca y la lengua. A medida que la infección continúa, una membrana ocurrirá la boca blanquecina o amarillenta. A menudo respirarán con la boca abierta, tendrán los ojos hinchados y se esconden o duermen mucho. O sea, se letargo. Vale, ahora vamos a hablar de las bacterias más conocidas o dadas en tortugas de tierra, que son la salmonela y el micoplasma. La salmonela, la primera, es contagiosa al ser humano y un 60% de las tortugas de agua la tienen. De ahí, lo de lavarse las manos cada vez que tocamos a una tortuga de tierra, sea de tierra o sea de agua. Lo malo de la salmonela en tortugas es que para ellas puede ser asintomática y para nosotros no. O sea, sé que acordaros de lavaros las manos siempre, sobre todo si son tortugas de agua, pero para prevenir tanto tortugas de agua como de tierra. Ahora vamos a hablar del micoplasma. Es una enfermedad del tracto respiratorio superior, puede causar neumonías, se puede ver en todas las edades. Los signos más comunes son la secreción nasal de un claro burbujeo de moco por la nariz, párpados hinchados y se transmite directamente a través de la secreción nasal. Y es bastante contagioso, ya que las tortugas de tierra a menudo se saludan por la nariz. Pueden presentar pérdida de peso y el plastrón blando, acordaros que el plastrón es la parte de abajo de la tortuga. Un 60% de las tortugas de tierra lo llevan y viven con él mientras las condiciones sean buenas, alimentación, iluminación, etc. Pueden ser portadoras y pueden infectar a una sana. Si tiene el sistema inmunológico bajo o el manejo de la tortuga es malo, puede ser mortal. Los tratamientos a cualquiera de estos virus o bacterias son con antibióticos ya hablados y lavados de fosas nasales con cloririo. Y también, si viéramos que el animal tiene dolor, antiinflamatorios, como por ejemplo el meloxicán. Entonces, nos ha quedado claro que el sistema inmunológico de una tortuga juega un papel muy importante. Entonces, la solución a estos virus y bacterias, lo principal sería una buena cuarentena. Acordaros, de dos a tres meses, el animal separado de cualquiera de los animales nuestros, ¿vale? Luego, una buena higiene, una buena alimentación, hidratación, iluminación y un buen manejo de las temperaturas, según especies, entre 26 y 32 grados. Usar utensilios separados o limpios para cada jaula y lavarse las manos entre jaulas y manejos de tortuga. La buena limpieza es fundamental, ya que a través de las heces se pueden transmitir enfermedades. Acordaros, lavar las jaulas o terrarios con lejía. Los recintos de especies mixtas pueden propagar un virus o una bacteria que es relativamente benigno en una especie y puede ser mortal para otra especie. Bueno amigos, acordaros, cuarentena, limpieza, alimentación, iluminación, para que el sistema inmunológico no se deprima y pueda causarle una enfermedad a tu tortuga. Y si ves algún síntoma de los hablados a tu tortuga de tierra, acuda a su veterinario. Bueno amigos y amigas, hasta la próxima.